¡Van a la hora de solas, solo de noves! ¡Muyo, chagira, puma! ¡Toyos, chagira, la gana! ¡Tonto, no! ¡No quiero empezar a pensar que el señor joven en el viejo cajón! Buen día el éxito caramelo, Buen día su cara, Buen día por favor Para mí no sea tu amor, Brinde en su reino y vacina tu amor En esta puta ciudad, Todas se enseñarán, Y matarán por los corazones Y matarán por los corazones Y matarán por los corazones En esta puta ciudad, Y matarán por los corazones En esta puta ciudad, Y matarán por los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!